Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles. No, es jueves. Jueves 2 o 3 de diciembre. Ay, me está dando como es una nariz. Es que estoy preparando el desayuno. Estamos a 3 de diciembre. Estoy preparando el desayuno. Ay, qué bonita se ve la iluminación aquí. Y estoy haciendo unas tortillitas, miren. Tortillas de a mano, que son las que me gustan. Yo siempre les decía, es que yo casi no como tortilla, casi no me gusta la tortilla. Es porque no me gusta la tortilla de maíz de máquina. Pero me regalaron una torteadora a mi tía Carmen y pues a comer tortillas de las que me gustan. Y las que más me gustan son las de maíz azul o tortillas negras, como les dicen. Así que ahorita les voy a decir cómo es que las hago. Nada más dejen, pongo un tripié. Ya tengo aquí calentando el comal. Hoy vamos a tener un desayuno completamente mexicano. Frijolos refritos con queso, una salsa de tomate, tortillas a mano y crema. ¿Qué tal? Bueno, déjenlos, pongo en un tripié y ahorita regreso. ¡Hable como le estabas haciendo! Daniel, ¡hable como le estabas haciendo! Estamos ahorita... Mira, Chama tiene un peinado muy especial, ¿ah? Mira, a los dos les cambia todo cuando viene la cámara. Mira, ey, este estaba llorando. ¡Ey! Estaba llorando. ¡Ah, ronco! ¿Y no tiene que ir a este Ayuya? ¿Ayuya? Sí. A ver, ¿ahora Chama? Sí. A ver, ay, qué hermoso peinado, Chama. ¿Y está ahí? ¿Y está ahí? Ok. Ya terminó. Oh, ok. Ya terminó. ¡Ah! Y les presento a este pequeño ronquito. Dicen que tiene la voz un poquito peculiar. ¿Qué significa peculiar, Adarely? ¡Ah! No sé. Pero yo les iba a enseñar a hacer tortillas. Así que... Ok. Bola de masa, torteadora, y bolsa reciclada. Papá, churras, con todo tu peso. Ok. Ok. Y te... Y esperemos que no se pegue, ¿verdad? Porque esta se pegó un poquito. El secreto es que la primera volteada tiene que ser en cuanto ves que le sale vapor, así como ahorita. Entonces la volteas antes de que cambie completamente de color y te va a quedar bonita. Ok. Y de este lado se tiene que coser como al doble o al triple el tiempo. O sea que el tiempo que lo dejas lo multiplicas por tres. Sí. ¿Qué tal te sientes comiendo tortillas a mano? Pues me siento bien gordo. Oye, Daniel está pujando otra vez. Daniel, a ver, vamos a ver. Este niño ahorita está pujando para que lo vean. ¡Eh! Luego cuando le da tos... ¡Mira, niño! ¡Mira, niña! ¡Eh! ¡Morritos navideños! ¡Parecen árboles! Ok. Mira. En este... Ahí era el otro. En este, cuando de acá ya se ve cocido y se le ven unas manchitas como de que ya se está tostando, lo vas a voltear para que se infle como este, a lo más que esta se me rompió. Así. ¡Qué bonito! Y ya, te la comes. Ahora entiendo por qué un amigo le dijeron la tortilla. ¿Se infló? Sí, sí. O por bonito. No, porque se infló. Así de bonita y de rica es tu tortillas. Ahorita vamos a comerlas con el chilito, con los frijoles, con el queso, con la crema y les vamos a dar un buen antojo. ¿Verdad que sí? Sí. Tenemos el organizador de Niche High y sus eventos. Todavía no se acaban. Ahí les va. Para que nos sigan y vayan a los eventos. Ya tienen ahí las fechas. De hecho, va a haber una gira que vamos a tener en enero y esa gira se va a llamar... Lázaro, levántate y anda. Ay, eso. Lázaro, levántate y anda. Ya, porque nos tumba en el video. ¿Qué quieres? En la tortilla. A ver. ¿Lista la tortilla? ¿Qué quieres? Así. Baila. ¿Lista? ¡Ah! ¡Hola! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Gracias! ¡De nada! Bueno, ya vamos a desayunar. Ya se nos enfríó un poquito lo que íbamos a desayunar porque alguien tenía sueño. Oye, se ve mucho esta playera. Camisas. Si alguien por ahí algún día me quiere regalar algo. Me gustan los colores blancos. Este con grisecito me encanta y telas suavecitas. Queríamos ver qué combinación de tela es. Como que chura, ¿no? Los porcentajes de... Ajá, los porcentajes de la tela porque me encanta esta camisa. Pero nos fijabas en la etiqueta y está toda desgastada ya. ¿Cómo cuánto tendría con esta camisa? Dos años. No, más. Mi mamá me la ponía de chiquito. Ya, hay que ser. Ya, serio. Serio, porque un si algo de Dios tiene que ser el si algo. Vamos a ver quién prepara el taco más rico. Ten. Rico y rápido. Ah, no. Las cosas hermosas y deliciosas se hacen lentamente. Tú, ¿por qué eres chef? Soy chef. Pero en la arquitectura el tiempo es dinero. Así que entre más rápido me puedo. Fíjate cómo la diferencia es bien grande, ¿eh? Lo tuyo, para que quede chido se tiene que coser a juego lento. Y lo de uno también se le tiene que dar su tiempo, pero entre más rápido se haga, pues más feria. Oye, hay que aprovechar de una vez para sacar el tema de que nos estaban preguntando en Instagram. ¿Te acuerdas? ¿El tema? Sí. Nos preguntaron que qué opinábamos de los videos infantiles. Infantiles me refiero a aquellos como en los que salen reseñas de juguetes, este, o sea, juguetes para niños pequeños. ¿Qué opinamos de esos videos en los que salen palabras altisonantes? Mmm. 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 Lamentablemente cuando no conoces de Dios tienes un código de ética correcto por así decirlo, porque he conocido personas que no son cristianos y esto es padre hablarlo. Personas que no son cristianos pero son muy educados y respetuosos, inclusive que no dicen malas palabras ni grosería. Ajá. Pero lamentablemente la mayoría de personas tiene un lenguaje antisonante. Ajá. yo creo que la forma de la mercadotecnia que están manejando es como llegar a las personas a su, a como tal y como son ellos. Ajá. Como son malos que hablan pelado, por así decirlo. Bueno, acá la decimos de esa manera de esa manera irrespetuosamente sino incorrecto. Entonces, creo que a lo mejor puede estar lanzando ese tipo de anuncios. Obviamente nosotros como no eran anuncios, eran videos. Ah, esos videos. pero sí está tremendo porque YouTube debería de checar toda esa cuestión de que si esos videos van dirigidos para niños prácticamente van a dañar socialmente porque tu subconsciente Hanay aprende muy rápido las palabras. Entonces, Hanay ayer me pidió que inflaramos una, como una llantita y me decía papá, así, papá, así. O sea, ella me decía inflala. Entonces yo le dije Hanay, no, así no. Le dije infla, infla. Entonces, a la tercera que le dije se la grabó. Entonces lo mismo pasa. Si estos videos los están viendo niños van a creer que decir una mala palabra o una palabra antisonante es parte de un lenguaje normal y cotidiano. Entonces, le va a sembrar a su subconsciente y ellos van a ver que es normal que te expreses de una manera mal educada o incorrecta. Sé que este video a lo mejor muchos no lo van a comprender y entender pero los que... Ah, fue un globito. Ya está inflando, ¿ah? Este, los que eh, pretendemos cada día mejorar y ser mejores personas que esa es la finalidad. Pues sí, estamos en contra de esos videos, ¿no? Sí. ¿Qué opinas tú? Porque... es que me me mandaron el mensaje por Instagram de un este... de un video en específico y que sí que opinaba de ese canal. Revisé todo el canal casi y solo decía una mala palabra por video. Pero... puede que en muchos influya que esa palabra en el lugar donde lo están diciendo no sea una palabra grosera. puede ser pero de igual manera yo creo que no... no es necesario decir palabras fuertes en videos de... que son para niños. Inclusive un punto importante no es necesario mencionar una palabra antisonante para comunicarte. Simple y sencillamente seas chico, mediano, grande, ¿no? Sí. Yo algo que estoy teniendo ahorita mucho cuidado con Hanay es porque ahorita entró en la etapa de que todo lo repite. Mal, pero lo repite. Entonces me empezó a decir que no fue una palabra fue como una forma de expresarse que yo le quería llamar la atención o la regañaba y hacía como que así se sentía mal porque la regañaba pero en cuanto se iba empezaba a gritar y a hacer ruido. Sí, sí lo has escuchado, ¿no? De a... Y el arregaño se va y a escondidas me empieza a gritar. A hacer ruido, ajá. Sí. Y... ¿Y te acordaste cuando eras niña o qué? Nada, te creas. No, me topé, me metí a YouTube Kids y me topé con videos de niños que le hacen eso a sus papás. Entonces, ¿qué hice? Bloqué esos videos porque prácticamente ella está replicando lo que está mirando. Claro. Y en esos videos no hay palabras altisonantes. Pero hay actitudes negativas. Entonces, aquí es un punto bien importante. A mí me encantaba, por ahí estuve escuchando que las mujeres judías, cuando una mujer se va a casar entra en un periodo de capacitación. las mujeres judías ya casadas y con experiencia. Entonces, le dicen de qué manera guiar y educar correctamente a sus hijos. Y yo creo que este punto es muy importante porque muchas de las veces dice por ahí, no naces siendo padre, pero cuando alguien te da un consejo, puedes tener un producto final mejor. No es que le diga a los niños producto, pero puedes tener un niño con un mejor comportamiento porque va a depender mucho de la manera en la que tú lo guías y lo orientas. Ya estás viendo a Hanay como... No, no, no. Que yo hace ratito les estaba dando consejos para que les salgan mejor las tortillas y ahí va el consejo para que les salgan mejor las tortillas. Entonces, todos estos videos que va a estar comentando aquí a Darelli porque ella es buena asa para eso, síganos, véanos porque tienen una finalidad de ayudar a edificar tu vida y que son consejos prácticos, sencillos que van a ayudar a que tengas un mejor producto de niño. Cuando Hanay tenía como unos cuatro meses de nacida, empecé a subir vlogs de estos, de acompáñame a desayunar o platicamos mientras desayuno y ya no los había podido hacer porque no tenía tiempo, ¿verdad? Pero me gusta, ¿te gusta a ti? Si les gusta y quieren seguir así como desayunando con nosotros, déjanos en los comentarios si te agrada, de qué temas te gustaría que platicáramos la siguiente vez que desayunemos juntos y nada más yo creo que vamos a cortar aquí este video porque ya nos alargamos platicamos y pues nada más nos vemos hasta la próxima déjanos en los comentarios qué opinas de qué te gustaría hablar qué te gustaría desayunar qué te gustaría desayunar visual, ¿verdad? Pero para que te prepares lo mismo te digo la fecha en que lo subo y desayunamos juntos esa parte está bien chida ¿eh? Sí, está chido digamos ¿saben qué? vamos a hacer frijoles porque no estamos desayunando hoy frijoles refritos con salsita, café, crema, queso y pan y tortillas de ellos a mano entonces está muy padre porque ustedes van a desayunar lo mismo que nosotros y prácticamente van a sentirse pues como en casa y eso deseamos que se sientan como en casa porque esta es su casa en los comentarios déjanos qué te gustaría desayunar la siguiente vez con nosotros y te pasamos la fecha por Instagram para que vayas a seguirnos a Instagram Niche High Oficial a Dareli Vlogs así que ya nos vemos hasta la próxima Janiel está dormido respídanse de él y Hanay está viendo Blippi ese Blippi si le enseña si Blippi si se los recomiendo super educado cero malas palabras muy de aprendizaje para niños de preescolar más o menos ese niño educado que nunca creció Blippi si ves esto ahora sí ah digo Blippi si ves esto valoramos mucho tu trabajo y lo que haces nos gusta nos vemos hasta la próxima Dios te bendiga le mandamos un saludo a Carlos Marín Leslie Marín Yaretsi Marín Brenda Marín Emanuel Marín y todos los Marín del mundo no, no, no era más fácil decir la familia Marín son nuestros amados pastores que nos sentimos orgullosos contentos de decir ellos guían nuestras vidas a través de Jesús ¿no? entonces les amamos y les bendecimos y un besote hasta allá donde se encuentran bye 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 chau chau chau